Algunas personas no quieren la presión de ser una estrella. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de los músicos que dejaron la fama atrás. Para esta lista veremos músicos exitosos que dejaron atrás el mundo de las celebridades para vivir una vida normal. No importa si eventualmente volvieron a ser el centro de atención, siempre y cuando se hayan ido en algún momento, serán considerados. Número 10. John Frusciante. Frusciante es conocido como el guitarrista principal de los Red Hot Chili Peppers. Siempre fue primero un músico y después una celebridad. Cuando la banda tuvo un gran éxito con Blood Sugar Sex Magic en 1991, Frusciante luchó con su nueva fama y dejó la banda. Mientras estaba lejos de los reflectores cayó en una profunda depresión, desarrolló una seria adicción a la heroína y comenzó a escribir guiones e historias cortas. Terminó en rehabilitación y volvió a la banda, pero la abandonó de nuevo en 2009 para seguir una carrera independiente en la música electrónica. Regresó una vez más en febrero de 2019, pero solo el tiempo dirá si esta vez es para siempre. Número 9. Meg White. Meg White, de White Stripes, es una baterista extremadamente divisiva, conocida por su estilo minimalista. Su carrera comenzó como una broma ya que estaba tonteando con la batería de su marido Jack White cuando él decidió que le gustaba que tocara. Formaron una banda y empezaron a tocar en la escena del rock underground de Michigan antes de triunfar con White Blood Cells y Elephant. Sin embargo, White siempre ha sido tímida y reservada y sufrió ataques de ansiedad por el ajetreado calendario de giras de la banda. The White Stripes se retiró oficialmente en 2011 después de dos años sin publicar nada nuevo, y White dejó la fama y la música atrás para vivir una vida tranquila en Detroit. Número 8. John Deacon. Freddie Mercury recibió toda la atención, pero John Deacon era un integrante clave de Queen. Sirviendo como bajista de la banda y manejando las finanzas del grupo, Deacon también compuso canciones populares como Another One Bites the Dust, You're My Best Friend y I Want to Break Free. Desafortunadamente, Deacon resultó muy afectado por la trágica muerte de Mercury y posteriormente perdió el interés en seguir tocando con Queen. Decidió retirarse y se ha mantenido fuera de los reflectores desde entonces. Ni siquiera asistió a la incorporación de Queen al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. Aunque sigue supervisando las finanzas de la banda, Brian May y Roger Taylor admitieron que rara vez hablan con Deacon. Número 7. Cat Stevens. Conocido como uno de los más grandes artistas folclóricos de todos los tiempos, Stevens fue admitido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014 por sus contribuciones a la música. Stevens llegó a su mejor momento a principios de los 70 con los álbumes multiplatino Tea for the Tillerman, Teaser and the Fire Cat, que incluyen canciones legendarias como Peace Train y Father and Son. Yeah, it was really awkward. Stevens había estado desarrollando un interés por las religiones del mundo a lo largo de los 70 y después de recibir el Corán como regalo de cumpleaños, se convirtió al Islam en 1977 y tomó el nombre de Yusuf Islam. Yusuf usó sus grandes pagos de regalías con fines filantrópicos como la fundación de la Escuela Primaria Islamia en Londres y la creación de varias organizaciones benéficas. Número 6. Grace Slick. Slick fue uno de los artistas más influyentes que salieron de la escena psicodélica de San Francisco cantando con artistas como Jefferson Airplane y Jefferson Starship. Hasta el día de hoy su profunda e inquietante voz sigue siendo un elemento fundamental de la psicodelia de los 60. Después de una breve reunión con Jefferson Airplane en 1989, Slick se retiró por completo de la escena musical ya que en su opinión todos los rockeros mayores de 50 años parecen estúpidos y deberían retirarse. Según ella, el rock and roll sirve principalmente como una salida para los jóvenes frustrados, no para las celebridades ricas que envejecen. Slick se retiró del ojo público y se centró en pintar, dibujar y escribir su autobiografía. Número 5. Sid Barrett. Barrett fue originalmente el músico principal detrás de Pink Floyd. Fue su vocalista, guitarrista y compositor principal en su álbum debut, The Piper and the Gates of Dawn. Su estilo al tocar demostró ser enormemente influyente y el álbum alcanzó el número 6 en Reino Unido. Desafortunadamente, Barrett sufrió graves problemas de salud mental relacionados con su consumo de LSD y posiblemente con la esquizofrenia. Su comportamiento cambió radicalmente en los años 60 y sus compañeros del grupo apenas lo reconocían como el hombre que alguna vez conocieron. Barrett fue sacado de la banda en 1968 y después de dos álbumes como solista se retiró por completo del ojo público. Se mudó de nuevo con su madre y pasó sus años pintando y haciendo jardinería antes de morir de cáncer de páncreas en 2006. Número 4. Shirley Temple. Temple no es necesariamente un músico en el sentido tradicional, pero es una de las cantantes y bailarinas más populares de la historia del cine. Temple fue posiblemente la mejor estrella del cine mudo a mediados y finales de los años 30 gracias a su trabajo en películas como Bright Eyes, Curly Top y Heidi. La producción creativa de Temple disminuyó durante su adolescencia y se retiró definitivamente a los 22 años. Después de un breve periodo en la televisión, Temple entró en la carrera diplomática en 1969. Fue la mujer que ocupó el cargo de embajadora de los Estados Unidos en Ghana, la primera jefa de protocolo y la embajadora en Checoslovaquia. También formó parte de la junta directiva de varias organizaciones, entre ellas Disney y Bank of America. Número 3. Captain Beefheart. Conocido por su particular estilo de música, Captain Beefheart grabó 13 álbumes de free jazz y rock entre 1964 y 1982. Por el carácter desconcertante y no comercial beefheart nunca alcanzó la popularidad de la corriente principal, aunque a su vez se le considera una influencia universal dentro de la escena del rock experimental. Después de Ice Cream for Crow en 1982, Beefheart se retiró de la música, se convirtió en una persona solitaria y se dedicó a la pintura. Sus pinturas y expresionistas abstractas fueron realmente exitosas. Algunas se vendieron por casi 25 mil dólares y sus obras se convirtieron en el tema de ensayos académicos. Número 2. Lauren Hill. Hill es innegablemente una de las artistas de hip hop más influyentes de todos los tiempos. Conocida principalmente por el 6 veces disco de platino de los Fugees, The Score, y su trabajo independiente, The Miss Education of Lauren Hill. Este último álbum rompió récord de ventas, ganó 5 premios Grammy y ayudó a llevar el Neo Soul a la corriente principal. Desde entonces ha vendido casi 20 millones de copias y es considerado como uno de los álbumes más grandes e influyentes de la década de 1990. Por desgracia, la fama resultó ser demasiado para Gil y se retiró del ojo público, decidiendo en cambio centrarse en su espiritualidad. Lanzó música esporádicamente durante varios años, pero nada parecido a sus producciones de los 90. Antes de recordar a nuestro mejor músico que dejó la fama atrás, aquí hay algunas menciones honoríficas. Carlos Dengler dejó Interpol para comenzar una carrera de actuación. Robert Fripp, recientemente retirado de King Crimson por una disputa con Universal Music. Tiffany Darwish, la cantante de I Think We're Alone Now, abrió y operó una boutique de ropa. Tom Schultz, este miembro de Boston, pasa su tiempo con varias organizaciones benéficas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Bill Withers. A pesar de que su carrera solo duró 15 años, Withers logró dejar una huella en la historia de la música. Fue incorporado a los Sunriders Rock'n'Roll y al Grammy Halls of Fame y ganó 3 premios Grammy a lo largo de su carrera. Hoy en día se le recuerda por sus sencillas Ain't No Sunshine, Lean on Me y Just the Two of Us. Desafortunadamente, Withers enfrentaba frecuentemente a los ejecutivos de Colombia que deseaban controlar su música para vender más discos. Sintiéndose desilusionado con la industria, Withers se retiró en 1985 y, según se dice, nunca volvió. Falleció el 30 de marzo de 2020 por complicaciones cardíacas a la edad de 81 años. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.